Tras la intervención de la SOS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, preocupa los efectos que podría traer esta situación a la atención de los usuarios. Con esta EPS intervenida, el 70% de los vallecaucanos hacemos parte de EPS intervenidas. Esta nueva figura, que involucra a 600.000 personas, hará más complicada la situación de la red pública y privada por los atrasos en los pagos. Respecto a la atención de los cerca de 600.000 afiliados a la EPS SOS, se mantendrán por el momento los servicios. Les acaban de cambiar el nombre del gerente. La red de servicios estará hasta que el delegado por la Superintendencia como agente interventor decida mover la ruta. Estamos a la expectativa y realmente muy preocupados. Desde el departamento se buscará consolidar medidas que permitan garantizar la atención de los vallecaucanos. Mañana tendremos una importante reunión con la red privada y la red pública para llegar a acuerdos de acabar de organizar una red integrada e integral de servicios con la que podamos garantizarle a todos los vallecaucanos la atención en salud que se requiera. En la región ya se encuentran intervenidas las EPS Sánitas, Comeba, SOS, Nueva EPS, Ensanar, Asmed Salud y Compensar, que solicitó el retiro y la liquidación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!